¿Qué es lo especial que tiene la voz tucumana que viste ayer que te emocionó tanto? No sé si la voz tucumana, determinados intérpretes, una calidad impresionante. Lo que me doy cuenta es que es un pueblo cantó, que se querían con una guitarra en la mano, y eso se nota, porque los chicos que crecen así crecen con un oído musical muchísimo más desarrollado. Me gustó mucho. ¿Y qué es lo que más te gustó de tucumana, aparte de la música? ¿Puiste a ver con otro lugar y comer? Yo vengo hace muchos años de tucumana, lo conozco mucho. En esta oportunidad no pudimos salir del hotel por la cantidad de gente que había en la calle. O sea que te recibieron con todo, muy fervoroso. Sí, con todo, muy fervoroso. Muy, muy, muy fervoroso y lo agradezco. Bueno, te dejo ir un saludo a Tucumán Arte, puede ser para la gente que los quiere mucho. Para toda la gente de Tucumán Arte, un beso muy grande, soy Patricia Soto. Muchas gracias.